Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y que vayas a disfrutar esta lectura que traigo para ti. Vamos a realizar la lectura para Sagitario de la primera semana de febrero 2022. Así que vamos a empezar. Sagitario, en esta ocasión no tengo el tarot de Reader White, pero vamos a empezar directamente con el tarot Revelaciones, ¿vale? Así que, bueno, comenzamos. Sagitario, dos de espectáculos, caballero de espadas, cuatro de copas, dos de copas, caballero de bastos y el diablo. Así que, muy bien, este, Sagitario. Mira, te veo que estás, estás muy, muy empeñado o empeñada en hacer las cosas bien, ¿sí? Tú crees, tú te sientes en un buen camino. Has atravesado conflictos, has atravesado problemas, has atravesado situaciones que no te han gustado, que te han lastimado, pero necesitas afrontarla el cambio, ¿sí? Porque veo que has tenido un cambio, pero te ha modificado, es Sagitario, ha cambiado tu manera de ser. Te has vuelto un poquito más cruel o te has vuelto más soberbio, más creído, más... Ahora, ¿por qué has llegado a esto? Porque intentaste que no te destruyera la herida que te hicieron en el pasado. Por lo tanto, has tomado estos cambios y te has transformado en esta nueva persona, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, algo a ti, Sagitario, que te va a cambiar tu perspectiva, ¿sí? El tarot de tot te va a decir a ti cómo necesitas ver las cosas de ahora en adelante. Mira, te invito a que te sientas, ¿sí? Aquí dice bien el príncipe de copas, ¿sí? Que te sientas dueño de tus emociones, que tú tienes totalmente el poder para modificar tus emociones. Tú eres el dueño o la dueña. A ver, a ver, este, Sagitario, ¿hay alguna persona que te esté persiguiendo en sueños? Algunas siluetas que estés viendo en tu casa, negras, ¿sí? Porque probablemente eso también tiene que ver a lo mejor ahí con poderes que no estás descubriendo todavía, ¿sí? Yo te puedo decir que, al igual que en la lectura que le acabo de hacer a Escorpión, si tienes Ascendente o Luna en Escorpión, mira el video de Escorpión, te va a ayudar mucho. Y si no, entonces te digo lo siguiente. Necesitas comenzar un nuevo viaje, Sagitario, para cambiar esta perspectiva. Lo más probable es que necesites disfrutar de ya de lo que tienes. Ese es el nuevo viaje. Disfrutar todo ya, pero sin darle cuenta a los demás de que lo estás disfrutando. Solo disfrutan y ya, calladito la boca, pues, ¿sí? A eso me refiero, ¿va? Muy bien, vamos a ver qué te dice el tarot de anatomía y botánica antiguas, ¿sale? Muy bien, te sale el cuatro de cuchillos. Te van a decir un poquito de la misma sensación. Necesitas descansar, es lo que te van a decir. Necesitas descansar, Sagitario, darte un receso, un break, ¿sí? Recuperarte después de esta situación que viviste que te dejó lastimado, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer, Sagitario. Descansar, ¿va? El oráculo de los ángeles te dice, Rosetta, dice, tienes el nombre de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Muy bien, Sagitario. El arcángel Rafael te dice, espera un milagro. Dios mío y arcángel Rafael, gracias por tu intervención milagrosa y tu energía sanadora que han restaurado la salud de tal persona. Y aquí, pues, una cartita del amado oráculo y te dice, hombre, ¿sí? Necesitas evadir, reconocer, abrazar tu ego para así poder desafiarlo y que se convierta en tu verdadero maestro. Eso es lo que necesitas, Sagitario. Espero que esta lectura te haya gustado mucho. Si es así, regálame un like. Puedes pasar y ver tus otras lecturas anteriores. Y puedes también seguirme en mis redes sociales, ¿sale? En TikTok, en Instagram, en Facebook. Estoy a tus órdenes, Sagitario. Te mando un fuerte abrazo, ánimo, échale ganas, puro palante, para atrás ni para agarrar viada. Y nos vemos la próxima semana.